Te quiero hacer un homenaje. ¿Un homenaje? ¿Por qué? Porque la semana pasada, con lo de las orejas y tal, estuve muy duro y creo que eres la invitada. Es verdad que es la invitada. Siempre pedimos que hagáis cosas y tal, y tenéis que tener una voluntad, ¿no?, para querer divertiros aquí y tal. Yo no me opero las orejas. Pero a Nuria le hemos hecho de todo. Le hemos disparado, la hemos tirado con bolas gigantes. Y también nos ha dejado algunos de los momentos más bonitos de la historia del programa, como, por ejemplo, el día que hace ocho años le hicimos, estaba Nuria embarazada, y le hicimos una ecografía en 3D al bebé cuando todavía no existían las ecografías en 3D. Era como, lo que venía era un prototipo y por primera vez se podía ver a la vez. Y esto lo hicimos en la tele y Nuria... ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Vamos a ver, porque es Olivia, ¿no? Es Olivia, que ayer cumplió ocho años. Ahí pongo la misma cara. ¡Ay, cosita! Ahora, de repente... Esto era súper nuevo en el momento. Se ve muy bien, ¿no? Muy bien. ¡Bien! ¡Gracias! ¿Está muy bien? ¿Es una niña? Es una niña. ¿Es una niña? Sí. ¡Es una niña, Nuria! ¡Qué emoción, ¿no? A ver, pongo un poco. Hostia, pues ahí está, ¿eh? Vendrá y es una niña. ¿Te digo el nombre? Sí. Olivia. Olivia. ¡Un aplauso para Olivia! Vimos a Olivia dentro de la tripita y hoy la vamos a ver porque está aquí. ¡Hola! ¡Un aplauso para Olivia! ¡Hola! 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 ¡Hola a la sortiga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a Olivia! ¿Qué tal? ¡Soy Popeye! ¡Bienvenida! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Acompáñame! ¡Pasada! ¡Pasada! Bueno, pues aquí está Olivia, ocho años después. Se parece mucho a ti, ¿eh? Sois iguales. ¿Sos iguales qué? ¡Ay, qué ilusión! ¿Cómo te has quedado hoy? ¿Cómo estás, Olivia? Bien. ¿No habías visto eso? ¿Te habías visto esa imagen? ¿Te has visto dentro de la tripita? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Estás más guapa aquí o allí? Aquí. ¿Aquí? Bueno, qué más pelado. Un aplauso para las dos, para Olivia y por qué. Un aplauso para la Olivia.